Se vienen imágenes de la Copa Yapeyú presentada desde el campo deportivo del colegio. Sí, muy contentos después de varios meses de organización y de esfuerzo. Estamos disfrutando una jornada, la verdad que muy linda, muy interesante, con el tiempo que está amenazante, pero hasta ahora juega a favor nuestro. Y bueno, la alegría de todos los chicos y esta unión de venir a hacer actividad física y pasar un buen momento. ¿Es impresión mía o hay más colegios este año? Sí, estamos alrededor de 12 colegios. Un colegio del interior de la provincia de Corrientes, como el San Carlos de Mercedes. Un colegio invitado de la ciudad de Resistencia, como el colegio Piacentini. Más todos los colegios que han aceptado nuestra invitación. Estamos alrededor de los mil alumnos, incluidos también los chicos del colegio de Apeyú. Por eso digo, estamos muy conformes. Este año apostamos o redoblamos la apuesta para seguir creciendo y gracias a Dios todo está saliendo como lo esperábamos. ¿Cuántos deportes? Y estamos hablando de seis disciplinas. En este caso, básquet, fútbol, rugby, sexto, hockey y volei. Y con el agregado también de ajedrez. Había mucha gente que tiene talleres en los distintos colegios. Y era una manera de que puedan desarrollar la actividad dentro de la misma. Así que estamos hablando de muchas actividades, pero fundamentalmente lo que nosotros intentamos transmitir es que acá venimos a competir frente a un rival de turno. No contra un enemigo, que esto sea de vida o muerte, sino que sea un momento de competir contra una escuela X. Pero fundamentalmente hacer deporte y también establecer los lazos afectivos que uno logra a través de este tipo de actividades. ¿Vos Pachapel, yo número cuánto? Número seis. Y seguimos creciendo y gracias a Dios, año tras año, nos vamos superando un poquito. Y ojalá que este año, cuando a la hora de hacer el balance, podamos decir lo mismo. Gracias por invitarnos. Muy bien, muchas gracias a todos. Y los seguimos esperando durante cada actividad del colegio. Gracias.